El béisbol regresó a Puebla tras el paro por la pandemia de COVID-19. Así comenzó la serie de pretemporada entre Pericos y el Águila de Veracruz. Los managers observaron en este primer ensayo a sus jugadores. Con la novena verde, Carlos Gastelum inauguró el duelo con la siguiente alineación. Gorky Fernández, Miguel Guzmán, Dani Ortiz, Willem Rosario, Ángel Reyes, Antonio Lamas, Daniel Sánchez, Alberto Carreón, Drew Stankiewicz y como pitcher abridor, Gabriel Arias. Así ha comenzado la ronda de encuentros de preparación para la novena verde, que luce como contendiente al título. Jugadores que están de vuelta en el equipo, como el cerrador derecho estadounidense Ryan Newell, consideran que la nómina está fuerte y balanceada con experiencia y procedencia. La competencia interna en Pericos es intensa. El equipo consiguió diversos refuerzos que, a decir de los jugadores, han conformado una plantilla fuerte para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con imágenes de Moisés Rivero, Rodrigo Alcantara y Giovanni Maimonesteca Deportes.